Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que estas sean. ¿Ustedes quieren saber cómo se organiza una campaña mediática contra la revolución cubana? La Sina siempre fue el lugar donde se orientaban todas las cosas que había que hacer. Marta Beatriz nos entregaba dólares para 18 mujeres. Todos tenían la esencia del servilismo, del anexionismo, del merceranismo. Forman parte esencial de la estrategia de subversión de los Estados Unidos contra Cuba. El terrorismo contra Cuba no hace sal. No voy a morir como un traidor. La defensa de los derechos humanos resulta un modo de vida para algunos en Cuba. Bajo la etiqueta de disidentes se agrupa hoy la misma contrarrevolución que ha mantenido viva desde 1959 su política de agresiones contra la Sina. Mi nombre es Moisés Rodríguez. Yo soy Moisés Rodríguez. Vigo en Santiago de Las Vegas. Trabajo en la aguana del Aeropuerto Internacional José Martí. Yo conozco a Lizardo Sánchez en Villamarista en el año 1980. Ahí iniciamos una relación que después continuó en el Combinado del Este. Y en el Combinado del Este pues ya con estas personas se comienza a hablar de los primeros pasos. Es decir, cómo sería el servicio que le íbamos a prestar al gobierno de Estados Unidos con relación al primer grupo de derechos humanos en Cuba. Durante casi 20 años, Moisés Rodríguez trabajó junto a Lizardo Sánchez Santa Cruz, más conocido entre los cubanos como el Camaján. Vivió en su casa donde participó en cada uno de los proyectos organizados por este contrarrevolucionario al servicio del gobierno norteamericano. Y nos entretuvimos ese tiempo en conformar y escuchar las órdenes de los amos en ese primer periodo. Me refiero a la sección de intereses que ya funcionaba aquí en La Habana como el centro de diseño de la futura contrarrevolución. Yo establecí mi primer vínculo con la contrarrevolución en el año 2001. En el Comité Pinero Pro Derechos Humanos. Esto es un grupúsculo contrarrevolucionario asentado en el municipio especial Isla de la Juventud. Para los jugueros que lo recuerdan, no con agrado. ¡Para lo que sea, pide! ¡Para lo que sea! Su voz tiene hoy otro rostro. Desde las filas del enemigo, Carlos Manuel Serva Maceira reportaba el bregar de la contrarrevolución interna. Posteriormente paso a la fundación Isla de Pino de Derechos Humanos y Fomento Territorial, que es otro grupúsculo contrarrevolucionario que estaba asentado allí. Yo ya con los comienzos en la fundación comencé de vocero. Y ahí, bueno, comencé a mis reportes para la radio Martín. Desde Isla de Pino, soy periodista independiente Carlos Serva Maceira. Desde La Habana, Carlos Serva Maceira, director de la Unión de Periodistas Libres de Cuba. Denuncia las acciones de la Policía Política para el gobierno de la Juventud. El periodista independiente Carlos Serva Maceira, visita el lugar y nos trae detalles. Un saludo a la audiencia del programa Contacto Cuba de Radio Martín. Desde La Habana, un reporte exclusivo del periodista independiente Carlos Serva Maceira. En mi caso, ellos me fabricaron. Yo soy el coordinador nacional del proyecto cívico cultural Julio Tante Ciel. Quien nos está financiando es el conocido terrorista Ángel Defana Serrano, quien cumplió 20 años aquí en las cárceles nuestras por actividades terroristas. Ahora se quiere dar de pacifista. Soy el director de la biblioteca independiente Ernest Hemingway. También soy el director de la Unión de Periodistas Libres de Cuba. Aquí existen cinco personas, pero yo soy el único que hago todo, porque lo de ellos es irse del país, obtener un avance político y poder emigrar hacia los Estados Unidos. Quien nos está financiando es el directorio democrático cubano. Soy el vocero del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Cívica en Cuba. Soy miembro de su junta directiva también. Esto, quien lo está financiando, también es el directorio democrático cubano. También está Marpor Cuba, que esta es una organización que dirige Cipirión de una conocida connotada contra revolucionaria del exterior y otras organizaciones contra revolucionarias de Miami, que integran lo que ellos le han llamado la Asamblea de la Resistencia. Fui nombrado enlace nacional de los gobiernos de oposición. Esto de los gobiernos de oposición, que nos dirige desde Puerto Rico, Enrique Blanco. Incluso Enrique Blanco es el que me administra el blog, el Guayacán cubano. Fui representante de la Brigada 2506 aquí en Cuba. Cuando yo fui representante de la Brigada 2506, recibí teléfonos móviles, financiamiento para actos provocativos aquí en nuestra patria. Soy el corresponsal de la revista Misceláneas de Cuba. Así como se fabrica un disidente, aquí ni al bibliotecario independiente que hayan fabricado, ni al supuesto opositor, ni al supuesto defensor de los derechos humanos, ni al supuesto periodista independiente, a ninguno les anima el amor a Cuba. Han vendido su alma al diablo. Realmente planificaron algo que salió mal al final, o que ha salido mal, que es crear la contrarrevolución a partir de estos elementos, es decir, me refiero a los que integraron aquel primer grupo de derechos humanos, el Comité Cubano por los Derechos Humanos, a partir de la formación de cada cual. Esto trajo como consecuencia que en muy poco tiempo fuera un desastre. Ellos promovieron que se iniciaran, es decir, que se fundaran otros movimientos, pero de inicio exigieron la fundación o la creación de movimientos, pero ya con fines políticos, es decir, con un discurso político que en el caso del Comité crea el Partido Pro Derechos Humanos y en el caso de la Comisión de Elizabeth Sánchez crea la corriente socialista democrática. A partir de la década de los 80, principio de la década de los 80 específicamente, con el lanzamiento por el presidente Ronald Reagan del llamado Proyecto Democracia, donde se plantea una lucha abierta y frontal contra el comunismo, se estimula dentro de la estrategia de subversión contra Cuba y de otros países del antiguo campo socialista, el empleo de métodos dirigidos al aprovechamiento del tema de los derechos humanos, de la lucha supuestamente civilista, de corte pacífico, y esto viene respaldado de algún modo por instituciones y tanques pensantes dentro del gobierno de los Estados Unidos que buscan, por una parte, ocultar el rostro del gobierno de ese país detrás de estas maniobras, pero al mismo tiempo estimular el uso de estos métodos. Como es de suponer, en Cuba, este ajuste de estrategia se refleja, por ejemplo, con la creación del Comité Pro Derechos Humanos por el contrarrevolucionario Ricardo Bofill Pájez. Y una de las cosas que me llama el interés en esto de los derechos humanos es la cosa de la connotación periodística que tiene en relatar cosas. Como si tuvieras una pregunta ahí. Y si hubiera, si esta posibilidad, yo te entiendo lo que tú, o sea, ser un cronista de estos problemas y... ¡Vivir de esto, chico! ¡Vivir de esto sin grandes pretensiones! Yo tengo la experiencia, es decir, la agradable experiencia de haber conocido en todos estos años a casi todos, para no decir todos. Y te podría afirmar aquí en estos momentos de que no conocía a uno realmente sincero. Todos tenían la esencia del servilismo, del anexionismo, del merceranismo. Y simplemente habían dos cosas que estaban siempre latentes, estaban siempre presentes. Número uno, recibir dinero. Y número dos, irse de Cuba. La esencia no ha variado. La contrarrevolución interna no es un fenómeno espontáneo ni autóctono. Es la expresión de la política anticubana que Estados Unidos ha estimulado a través de una red de grupos, instituciones y organizaciones bajo el mismo esquema de subversión aplicado contra la Unión Soviética y demás países socialistas de Europa. En su estrategia para destruir la revolución, la mayoría de estos grupos se ha autodefinido como defensores de los derechos humanos. Y aunque se intenta modificar su apariencia para presentarlos como exponentes de la llamada sociedad civil que pretenden fomentar en Cuba, para nadie es un secreto el servilismo de sus miembros a la Casa Blanca. Los grupos contra revolucionarios internos efectivamente forman parte esencial de la estrategia de subversión de los Estados Unidos contra Cuba. ¿Por qué? Porque son utilizados en función de intentar crear focos de tensión interna, de proyectar la imagen de que en Cuba existe una oposición interna organizada, pero también de construir en estos ambientes supuestos líderes, líderes que fabrican a través del financiamiento de gobiernos extranjeros, de campañas mediáticas, pero también de la entrega de premios para el supuesto reconocimiento de la labor como luchadores de los derechos humanos. A lo largo y ancho de Cuba, la contrarrevolución me llama a mí, me llama a mí para inventar supuestos actos de provocación. Ha llegado un momento en que le he dicho a estos contrarrevolucionarios, no, porque si la policía me dio golpe, que si la seguridad del Estado me llevó preso, yo he oído con mi grabadora y cuando le he puesto la grabadora se me han tirado en plancha. Está comprobado que tienen el objetivo sencillamente es emitir denuncias falsas. Contra la revolución. Denuncias falsas, denuncias que siempre estaban fundadas en elementos vulnerables, por ejemplo, un supuesto ayuno, una supuesta huelga, una mujer involucrada. Esta mega información llegaba allá a Ginebra como algo que se había manipulado, con anterioridad se había conformado para que cumpliera esos objetivos, que al final era lacerar el prestigio de la revolución cubana. Conformada por una extraña naturaleza profundamente antipatriótica, la contrarrevolución se ha distinguido por el carácter terrorista de muchos de los planes y proyectos que concibe. Desde el surgimiento de la primera agrupación contrarrevolucionaria en Cuba, la Rosa Blanca, hasta la actualidad, sus filas han sido engrosadas por ex-reclusos y personas con marcados intereses anexionistas. El terrorismo contra Cuba no ha cesado. Según el propio Noam Chomsky, Cuba es el país que ha padecido el terrorismo a lo largo de su historia. A partir del 1 de enero del 59 empezó una guerra sucia y limitada contra Cuba, que tuvo sus determinadas etapas. La guerra ideológica se ha mantenido desde ese momento contra Cuba con el objetivo de aislarla internacionalmente, con desvirtuar la realidad cubana, acusando al gobierno cubano de violar los derechos humanos, de violar las libertades democráticas. ¿Qué es lo importante de esto? Los terroristas de las décadas anteriores siguen siendo terroristas y siguen apostando por la vía violenta para derrocar a la revolución humana. pero han pasado a priorizar y a querer participar activamente dentro de la lucha ideológica contra Cuba. Ha emergido otra nueva oleada de contrarrevolucionarios y aclaro, cuando digo oleada, son microgrupos de contrarrevolucionarios que están desarrollando en estos momentos el plan, el papel de protagonistas de la contrarrevolución en Cuba, financiado fundamentalmente por los propios Estados Unidos, por las agencias de apoyo a la contrarrevolución como la ANET y la USAID. Y dentro de este caso se enmarcan las damas. Supuestamente ellas están pidiendo la libertad de sus familiares encarcelados, que son mercenarios. Realmente las damas de blanco tienen otro objetivo. Somos una punta de lanza desde el exterior en contra de la revolución cubana. Que las damas de blanco, con sus caminatas, puede ser la llamita que prenda esa explosión. Buenos días. Aló, Laura. Sí. ¿Cómo estás? Mira, te voy a dejar en línea para que escuches una entrevista con el presidente Micheleti que habla de ustedes. Pero habemos hondureños en todas partes del mundo que estamos apoyando a esta gente que está poniendo su vida incluso para que las cosas cambien en este hermano país del Caribe. Dios quiera y le dé la valentía, le dé la tranquilidad, la fortaleza para que puedan ellos lograr sus objetivos como lo logramos aquí en Honduras. Laura, buenos días, bienvenida a la actualidad, Vicente. No sé si tuviste posibilidades, estábamos tratando de contactarles, para tratar de enlazarles con el presidente Micheleti. Si nos dices, ¿qué te parece estas declaraciones del presidente? Bueno, me parece de verdad algo realmente muy emocionante. Ver cómo un hombre que fue capaz de sostener ese poder allí en Honduras realmente es muy emocionante. Saber que él nos apoya, saber que él pide todos los días a Dios porque en Cuba se restablezca la democracia, porque no haya muertos, porque a Cuba llegue la paz, la felicidad. Realmente me siento muy emocionada. Las Damas Blancos están siendo financiadas desde el exterior por la Fundación Nacional Cubano-Americana. Cada vez que ellos van a realizar una de sus provocaciones, le envían dinero. Y ha habido problemas, disturbios entre ellas, conflictos por el problema del dinero. Nosotras hemos llegado sin problema aquí al Combinado. Estamos aquí en la entrada, vienen muchos guardias corriendo. Los mismos terroristas tradicionales están ahora asumiendo el papel de intermediarios con la contrarrevolución cubana. no solo por mantener el protagonismo ante el deterioro de imagen que han tenido, sino también para participar en la repartición del dinero. Marta Beatriz nos ha hecho llegar algunos consejos de una organización que ya todas conocemos que siempre nos hace llegar algunos regalos. Y es la Fundación Jurídica Rescate. Fundación Jurídica Rescate Jurídico. Organización anticubana inscrita en el registro de corporaciones del Departamento de Estado de la Florida. Su principal directivo es el terrorista Santiago Álvarez Fernández Magriñá, quien provisió la entrada ilegal de posada carriles a Estados Unidos, de quien es uno de los más estrechos colaboradores. Ha financiado las actividades de la contrarrevolucionaria Marta Beatriz Roque a través del exjefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, Michael Parney. Ustedes habrán observado que eran 2.400 dólares para 18 mujeres que ellos mismos allí lo plantearon. Marta Beatriz nos entregaba algo, nosotros nos decían que era de la Fundación Rescate Jurídico. Dime. No, nada, llamaron de Pinal del Río, que no se han reunido y no piensan reunirse. En Pinal del Río no van a hacer asamblea. No se irá nadie a Pinal del Río, también. O sea, que los americanos dijeron que ni uno avisa. Pero quiero que tú sepas que si eso le cuesta al gobierno cubano que los yanquis balan a Cuba, me da lo mismo. Ellos tienen interés en las fotos. A mí me han dicho que cuando yo vaya a mandar fotos hacia el Internet, que vean allá afuera las largas filas de ellas, que no se vean que son 3 o 4 mujeres. O sea, que son 20 o 30 mujeres, pero que en la foto salgan esa gran cantidad de mujeres para que se vean de que están en las calles. Pero no es cuestión de estar en las calles, es cuestión de justificar la paga que están recibiendo para sus actividades contrarrevolucionarias aquí en nuestra patria. Jorge, Jorge, Jauri. ¿Qué pasa, mi hermanito? ¿Cómo tú estás? Bueno, bien, bien. ¿Cómo está todo? No, por aquí tengo un reporte, Jauri. Quería darle algo a usted para contacto Cuba de lo que pasó ayer aquí en La Habana con la dama de Blanco. Sí, mi hermanito. No, es que, oye, si alguien históricamente ha estado al lado, cuando se les dé un reconocimiento a la dama de Blanco, por lo menos en mi opinión, deben darte un reconocimiento a ti, porque ha estado ahí al lado de ella cubriendo y dando un ejemplo de lo que es el periodismo independiente en su expresión máxima de cubrir en la escena, como tú dices, ¿no? Periodismo de base y cada. Un terrorista de la magnitud de Posada Carriles que hace en una marcha a favor de la dama de Blanco cuando tiene las manos ensangrentadas. Horacio Salvador García Cordero, quien me encargó también y participó junto con Pepe Hernández y otros altos directivos de la fundación en la preparación de planes terroristas en Cuba que incluyan incluso a la voladura de hospitales. Hoy Horacio Salvador García Cordero es una de las personas que no solo financia a las damas de Blanco, sino que la estimula incluso mediante llamadas telefónicas incitándolas a que mantengan esta actitud de aparente desafío a la revolución cubana. Horacio Salvador García Cordero, contrarrevolucionario radicado en Miami. En Cuba se vinculó a la agrupación terrorista Directorio Revolucionario Estudiantil. A finales de 1988, integró la Junta Directiva de la Fundación Nacional Cubano-Americana, FNCA. Formó parte del grupo paramilitar de esta organización, donde llegó a ocupar su jefatura en sustitución de Luis Zúñiga. Desde esa posición, fomentó células clandestinas en Cuba. Firmó la Declaración de Apoyo al Terrorismo que publicó la FNCA el 11 de agosto de 1997. En 2001, abandonó esta organización por considerar que sus posiciones no eran suficientemente duras y se integró al Consejo de la Libertad de Cuba, que agrupa la línea más violenta de antiguos directivos de la Fundación. Está estrechamente vinculado con el terrorista Luis Posada Carriles, a quien visitó en Panamá. Aportó financiamiento y realizó gestiones para que se le concediera el indulto a este por el gobierno de dicho país. ¿Sí? ¿Oye? ¿Oye? ¿Soy yo? ¿Me oyes? Perfectamente. ¿Y usted a mí? ¿Qué bien? Me estoy al carro, o llamar a Laura, dice que yo la estoy manipulando y todo. Yo tengo mucha fe en mercas y en alejandrinas. Completamente. Eso yo se la puse ahí el sábado para que usted se dé cuenta de que hay una unión ahí. Acuérdese que salvamos en primer lugar la unión de las damas de blanco. Usted sabe que estaba bastante peyagudo eso. Nosotros le vamos a dar todo el respaldo a las damas de blanco. En realidad, las damas de blanco nada más son dos. Es que demostrar que se trata de un hecho masivo. Ella tiene que jugar los buenos hasta que lo convenga. ¿Tú sabes que yo fui el que asesoró a Gloria y a Emilio, a Marcia, que se hizo así y demás? Y ellos también lo saben aquí. Eso fue importante lo que se hizo ahí y lo que se hizo acá. Hay grandes posibilidades que me reúna con el presidente en los próximos días. Ok, perfecto. Bueno, pues eso es algo también vital porque necesitamos el apoyo de personalidades. Y más, quién más que él, ¿oyó? Para que sepa por dónde yo hago. Esa información está distorsionada y está mal. Y estás engañando al mundo con esa información. Aquí no hay conciencia, no hay que estar de pueblo revolucionario. No te equivoques, te estoy oliendo la información que tú estás dando. La audiencia está viendo. No, el pueblo es el que está reclamando. El pueblo está reclamando hoy. El pueblo. No, el pueblo. No hay policía. No hay nadie. Te respetamos, pero no engañes al mundo. ¿Ustedes quieren saber cómo se organiza una campaña mediática contra la Revolución Cubana? Ahora yo voy a llamar a Radio Martí y ustedes verán cómo ellos me vuelven la llamada para acá y yo voy a informar una cosa que no me ha sucedido y cómo sin confirmar y sin verificar nada ya ellos están en campaña mediática contra la Revolución Cubana. Sí, yo no puedo negociar, ¿y es? ¿Radio Martí? Así es. Mire, es Carlos Serpa Maceira. Por favor, llámeme aquí a mi móvil que hay problema. Radio Martí me está llamando en estos momentos. Dígame, buenos días. Oye, sí, yo estaba llamando para allá y me daba a ti y me daba que tú estabas llamando para acá. Ah, ¿qué tal, Isla Olivia? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, que Berta me había acabado de avisar que había problema contigo allá. Me detuvieron, me introdujeron en un auto y bajo fuertes amenazas me llevaron hacia la unidad policial de Dragones donde, bueno, allí me amenazaron, me ocuparon todo lo que yo tenía. Entonces, bueno, aquí tengo para darte un reporte, una denuncia de lo que sucedió. Quien les habla, el periodista independiente Carlos Serpa Maceira, director de la Unión de Periodistas Libres de Cuba. Estoy denunciando a través de Radio Martí de que en horas de la mañana de este 14 de mayo cuando yo me encontraba como ustedes ven de nuevo la mentira de los enemigos dentro y fuera esta es una forma de cómo se hace una campaña mediática. Radio Martí no confirma nada. Aquí usted ve en mi memoria que la tengo aquí. Ellos no confirman nada y ya están diciendo que lo van a sacar en los noticieros. Radio Martí transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América. El periodista independiente Carlos Serpa Maceira denuncia que nuevamente fue objeto de detención y amenazas por parte de la policía política de Ciudad de Habana y a continuación vamos a escuchar los detalles en su propia voz. Estoy denunciando de que en horas de la mañana de este 14 de mayo cuando yo me encontraba transitar en áreas próximas al Tribunal Provincial Popular de Ciudad de Habana a escasos metros del antiguo Capitolio Nacional fui detenido por agentes de la seguridad del Estado quienes me introdujeron en un carro y me llevaron detenido hacia la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Dragones y Siluetas. Allí los agentes de seguridad del Estado me amenazaron de que me iban a deportar hacia la Isla de la Juventud ahí me ocuparon una memoria flash que contenía información de video sobre las damas de blanco una memoria flash también me ocuparon una cámara fotográfica y bueno en este momento que estoy hablando con Radio Martí ya fui liberado. Según informes de la Oficina de Auditoría del Gobierno de los Estados Unidos sobre la calidad de las transmisiones subversivas de radio y televisión Martí la conformación de los mensajes tributados a cada uno de sus espacios adolece de equilibrio y objetividad. Se violan constantemente normas periodísticas en sus noticias y comentarios sobre Cuba se distorsiona y manipula información en la voz de los llamados periodistas independientes. Las intenciones de Radio Martí siempre han sido malas las intenciones de Radio Martí es tratar de demostrar que esa emisora soy aquí en Cuba que tiene audiencia y que ellos están sacando reportes de la subvención aquí pero ya todo el mundo no lo llaman ellos tienen su gente aquí en Cuba para llamar ellos llaman Antunes llaman a Berta Soler llaman a la mamá de Orlando Zapata El periodismo independiente en Cuba tiene tutores norteamericanos estos supuestos reporteros formados en academias desconocidas resultan al mismo tiempo integrantes de numerosas organizaciones y grupos contrarrevolucionarios con informaciones tergiversadas sobre la realidad cubana tratan de mostrar sus dotes para un oficio muy bien pagado desde el exterior ellos esto lo manipulan mucho cuando hablamos foros y organizaciones internacionales la sociedad interamericana de prensa reporteros sin frontera human rights y todas estas organizaciones que están en abierta cumplir todos estos actos o sea manipulan el drama como tal se manipulaba la información o ellos conformaban al final y decidían cómo podría esa información hacerle daño a la revolución cubana hay otra cosa mucho de los abastecimientos porque estamos hablando de pulsa de propaganda subversiva ellos abastecen aquí a la contrarrevolución con grabadoras digitales cámaras fotográficas memoria flash para que a los periodistas independientes para que mejoren su trabajo también con computadoras incluso ellos están organizando siempre lo han organizado estos cursos de periodismo para los llamados periodistas independientes que es quien lo realiza de Miami en la universidad de la Florida el señor Dan Mao cuando terminan estos cursos en séptimo y veinticuatro que es la residencia de los jefes de la oficina de prensa y cultura de la oficina de intereses ellos hacen una especie de homenaje y ha habido problemas porque ahí siempre le entregaban a los primeros lugares computadora laptop grabadora digital cámara digital de fotografía pero en los últimos ahora en los últimos cursos los contrarrevolucionarios se han molestado porque no le han dado nada los títulos que están entregando lo están utilizando para como haber político para presentar en la oficina de refugiados para poder abandonar el país el programa de refugiados políticos es un instrumento de estímulo y presión a la actividad de la contrarrevolución interna estímulo ¿por qué? porque lleva a que individuos fundamentalmente con motivaciones migratorias deseen acceder a este tipo de programas además por las prebendas que ofrece a estas personas cuando llegan a los Estados Unidos pero al mismo tiempo es un elemento de presión como ya decía porque lleva a estos individuos a actuar de manera digamos contestataria por decirlo de algún modo de adoptar posiciones contra la revolución básicamente para poder obtener los avales a través de los cuales pueden acceder clasificar en este programa de refugiados políticos básicamente estamos hablando de una manipulación contra nuestro país contra la revolución pero es simplemente una agencia de viaje donde el objetivo es chantajear a cubanos que si no haces cosas en contra de la revolución no te vas de Cuba a pesar de que el gobierno revolucionario ampara la protección de embajadas erradicadas en Cuba diplomáticos norteamericanos y europeos estimulan y atienden a los cabecillas internos de la contrarrevolución para muchos la SINA continúa siendo hoy el cuartel general desde donde se dirige cada provocación contra Cuba la SINA siempre fue el lugar donde se planificó donde se creaban donde se manejaban donde se orientaban todas las cosas que había que hacer nuestro gobierno nunca se ha equivocado cuando los ha acusado de que ese lugar se ha convertido en un estado mayor de la contrarrevolución tuve la oportunidad de recibir órdenes y constatar realmente el odio que Estados Unidos es decir el gobierno de Estados Unidos siente hacia nuestra revolución por varios funcionarios de esta de este lugar tenebroso te puedo mencionar nombres como Timothy Brown Diana Robin Mayer Victor Bokarock Stephen Rice y otros que fueron los que más trabajaron por el momento que les tocó vivir con nosotros aquí en en medio de esta escalada del gobierno de Estados Unidos hacia nuestra revolución yo tenía contacto con Parley nos veíamos en su residencia cuando había una videoconferencia había una recepción pero él estaba en contacto conmigo a través de correo electrónico con Diana Robin Mayer pasó algo que aquí en Cuba pues marcó fue el momento en que más los Estados Unidos alzó la parada contra Cuba esta funcionaria no pudo continuar su trabajo en Cuba por lo cual viene Timothy Brown este funcionario es el que propicia como un estímulo a mi trabajo durante muchos años dentro de la contra revolución a que yo viajase a los Estados Unidos claro él también lo hacía para que yo estableciera vínculos con organizaciones contra revolucionarias en Miami fundamentalmente y a partir de ahí desarrollar un trabajo que a posterior en Cuba pues le daría bueno dividiendo a ellos allá me encuentro con viejos personeros de la contra revolución cubana como Ricardo Ophiel Adolfo Rivero Caro y otros que estaban bien activos con relación a la contra revolución aquí al interior de Cuba también bueno tuve contacto con el señor Gregory Adams este señor era el jefe de la oficina de prensa y cultura de la sesión de intereses en un momento dado él llegó hasta orientarme recientemente un cable filtrado por Wikileaks enviado al departamento de estado por el jefe de la Sina Jonathan Farber el 15 de abril de 2009 mostró que la llamada disidencia está desconectada de la vida del país sin influencia en las generaciones más jóvenes señaló que los disidentes y sus agendas son prácticamente desconocidos fuera del círculo de los diplomáticos extranjeros y la prensa afirmó que los líderes contra revolucionarios solo parecen dirigir sus esfuerzos a obtener recursos para solventar sus necesidades cotidianas y que definitivamente no gozan de apoyo alguno entre los cubanos en medio de una peligrosa y convulsa situación internacional el presidente de Estados Unidos dedicó tiempo para abordar de una manera distorsionada la situación de los derechos humanos en Cuba el pasado 23 de febrero un comunicado del presidente Barack Obama no escatimó adjetivos para exaltar a la contrarrevolución y manipular el primer aniversario de la muerte de un recluso que había sido sancionado por delitos comunes quien desde Washington Miami y Europa fue convertido en disidente por los medios de la desinformación imperial pese a las malas calificaciones que la propia sección de intereses norteamericanos en La Habana había concedido a los mercenarios en sus correos secretos por su baja catadura y desconexión social el mandatario les patentizó su más firme compromiso de apoyo en los momentos en los momentos más difíciles Moisés Rodríguez y Carlos Serpa Maceira defendieron los ideales de la patria como parte de esa contrarrevolución diezmada y servil a los intereses de la Casa Blanca el primero en una época de limitaciones por la caída del campo socialista y la llegada del periodo especial en nuestro país el segundo en un contexto más reciente matizado por una guerra ideológica que Estados Unidos se refuerza a partir de la aprobación del plan Bush ambos desde sus posiciones y circunstancias demostraron cuánto puede hacer un revolucionario en defensa de su pueblo esto ha tenido un gran significado para mí porque bueno yo nací un 10 de octubre el hecho de yo haber nacido ese día me ha comprometido mucho con la historia de mi patria para mí el histórico presidio modelo donde Fidel Castro y los concadistas fueron llevados a prisión tras los tras los sucesos del 26 de julio significa mucho qué le voy a decir la isla forma parte ya de mi historia y está en mi corazón la ley y el agente de Vladimir tiene mucho que ver Fidel nos regaló esta escuela eso para mí tiene un valor excepcional porque ese fue el mayor regalo que me hizo en la niñez en la juventud y en la adolescencia esta formación fue realmente el motor impulsor fue la constante para que yo siempre estuviera presente estos años de la ley no, no es fácil esto tiene que estar pasando como un un crápula un enemigo el ser más malo realmente fue muy difícil y esto trajo como consecuencia que yo en ocasiones tuviera que llamar a mi oficial por ejemplo para conversar y un poco que yo descompresionar aquella carga que tenía en ese momento de lo que escuchaba constantemente por ejemplo se hablaba de horas de gobierno horas de revolución si hay una cosa que yo que me puse muy contento es porque es un regalo que le voy a dar a mi a mi hija Tito recuerdo por ejemplo las reuniones de padres de mis hijos que mis hijos compartían con otros niños de sus padres venían a la escuela orgullosos de sus padres que trabajaban y yo siempre pues traté de pasar inadvertido ante mis hijos en esta situación porque realmente no tenía ningún elemento que aportarle positivo estando yo con un grupo de contrarrevolucionarios ella puso libertad para los cinco héroes que eso ya le nació de forma espontánea yo nunca le dije mía escribe esto ella cogió la tiza en el medio del portal puso libertad para los cinco héroes y me trajo un problema con los contrarrevolucionarios porque me dice concho que clase de educación tú le estás dando a tu hija que nada menos vino a poner libertad para los cinco héroes ser agente de la seguridad del estado es un compromiso muy grande con la revolución para mí es entrega es sentido de pertenencia es compromiso los enemigos de la revolución dentro y afuera no acaban de entender las lecciones pero si le digo una cosa siempre habrá Emilio fueron muchos años de intensa labor de mucho sacrificio y de un esfuerzo descomunal no defraude la confianza que se depositó en mí y en todo momento yo mantuve la condición de patria o muerte la mantuve dentro de los enemigos y públicamente la voy a saber enaltecer y me siento contento de que se haya depositado esta confianza en mí porque para mí la fidelidad vale mucho fidelidad es Fidel Revolución Pueblo Cuba la no no la Gracias por ver el video.